Bienvenidos de nuevo a Thief Simulator 2 Pasamontañas Herramientas de joyería las voy a pillar No sé qué debe ser, las pillo Vale, compra la máscara de esquí Hackear PDA Esto será para desbloquear teléfonos probablemente 5.000 pavos, que vale Me estoy fundando la pasta que había acumulado Agotado Aquí tengo lo de joya, herramientas de joyería No hay objetos De joyería, que sería por ejemplo que un jarrón No creo De joyería yo creo que no tengo nada Cepillo de dientes eléctrico Tengo un smartphone bloqueado Y tengo dos portátiles bloqueados Vale, a ver ¿Dónde lo hago esto? ¿Para qué me he gastado...? Ah, se ha parado de electrónica quizá No Vale, pues vamos a hacer el atraco o qué ¿Vale? Vale, Mr. Thief You got this I need diamond earrings They're probably at the house 2C Big chance they're locked in a cabinet A guy before you chickened out mid-job And buried the key to the cabinet somewhere in the resort A disaster of a guy, let me tell you You gotta find it When you have it, find the earrings and send them to me via Black Bay If you can manage this We'll rob a certain warehouse next Good luck Van a encontrar unas llaves Que están por el recinto escondidas Y en la casa 2C Pillar unos... Unos... Unos pendientes Estos gilipollas ricos Me tratan como si fuera un don... Nadie hace esto Tráeme un café Tráeme cigarrillos O haré que pierda su trabajo Si pudiera Los sacaría Y los entraría en el bosque Hay mucho espacio Gracias por la tablet Habrá cámaras probablemente Jopala aquí Aquí Un whisky Damn Bueno El problema es Otro whisky Este no lo entierran Puedo pillar el coche este El pasamontañas lo llevo puesto Se supone No si yo Yo por mi Ojalá traer más Terror Aragorn La parte de dos mesazos Ahora que... Unidad USB Supongo que eres tú otra vez Tengo otro paquete Que puede ayudarte mucho De nuevo Buena suerte Robando estos bastados ricos Código 99517 99517 Ahora como entro aquí otra vez Fácil Ojo un señor ahí Claro El tema está Claro Lo habrá escondido cerca de 2C Vale Se ha puesto a dormir Esto que es 1C Ah Ahí está enterrado algo Me va a oír Yo creo que no Acabamos en silencio He pillado He pillado Ah no No lo he pillado Está aquí ¿No? What? No había nada Tablero de ajedrez Tú He pillado la llave No, no Bug Espero que no sea un bug De no tener la llave Porque Claro Es que No creo que pueda pillar Los pendientes Hostia, no sé Hostia, no me mola ¿Esto qué es? 2C Se va a levantar En breves A las 11 Bueno, todavía ha quedado Un poco ¿Eh? ¿Esto por aquí? Madre mía Electrónica nivel 1 Llave armario 2C Claro ¿Dónde coño está la llave, tío? Este ahora se va Por un segundo pensé que era la llave, tío Es que yo creo que debía ser donde aquella cosa Pero se ha bugueado O sea, es que no sé Hay que robar algo Hay que robar aquí Altavoz inteligente 1A Me ha casi oído Tiene muchos barrotes este A ver si va a estar hasta la 1 Vale Me llevo eso ¿Esto no tienes cafetera? Algo le huele mal Voy a ir al coche a guardarla A guardar cosas Habrá por en medio algún otro ¿Dónde me escondo? ¿Pero por qué han llamado a la policía? ¿Qué? Coño Ahora sí Vamos a abrir esto Por los jajas Hostia, 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 hostia El poli Espera, es el poli No, no, igual no ¿Cuántas puertas tiene? Parece una base de rust Esta mosca por algo ¡Está bailando! Véalo tú Aquí hay que robar algo Abro aquí de mientras Para cuando pueda irse Nivel 1 Tú la ganzúa Vale Tampoco hay aquí mucha forma De entrar y salir Más que eso Creo que no hay que robar el cuadro Hay algo ahí dentro Es que no sé lo que es Esto debe ser Reloj de pared Esto es 1B Ah, coño, en el mapa lo veo, ¿no? 1B, sí Vale Reloj de pared Vale Reloj de pared Esto tiene pinta caro Que flipas 30XP Se me iría bien la otra Cafetero 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 Vale Tito espacio Vamos a irnos ¿Por dónde salimos aquí? Es que esto es el jardín trasero Claro ¿Por dónde coño salgo? ¿Por dónde coño salgo? Por la puerta Lo que no sé es Si pueden verme por la calle La verdad Vale A ver ¿Qué más tenemos? En 2B Microondas 2B ¿Qué? ¿Pero quién ha llamado? Aquí tenemos enredadera para entrar Pero para salir No lo sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Es que igual me han visto Pero también me avisaría Si me hubiesen visto, ¿no? ¡Hostias! Tengo una deuda de 500.000 dólares A ver Esta se irá a dormir ¿Qué? A la 1 A las 2 ¿Dónde vas después? Me cago en su puta madre ¿Está el coche de poli ahí? ¿Qué hora va para allí? A las 2 Y esta a las 3 Se va a dormir Vale ¿Puedo ir robándole algo? ¿Pero dónde duerme? En el baño no hay nada Ah, cepillo de dientes Lo que pasa es que pesa un quilazo esto No me cabe ya Este no debería verme, yo creo Está apierta Está apierta Un punto de habilidad especial Dejaré la puerta tal y como está Dejaré todo tal y como está Esta la dejaré abierta ¿Vale? Vale Y cerramos Y ahora vamos a 2B A ver si pillo lo último que falta Que es un microondas Tendría que dropear El microondas serán 3 kilos Habrá que dropear la radio esta Y algo que tal Que quizá Por la noche es todo más fácil ¿Eh? Realmente Y el que vive aquí ¿Dónde está? ¿Esto qué es? 2B En 2B no hay nadie Ahora mismo Un Xbox Ojo, ojo, que viene No veo la ruta Vienen para aquí No creo, ¿no? 5 kilos O sea, habrá que soltar un whisky Vale Vale No hay nada de medio kilo, tío Ala Vale Pues Podemos irnos, ¿no? Hay que llegar al coche ahora O sea, que yo que Ah, es el tío de seguridad Yo creo, ¿eh? Me encanta porque tiene una Verja al entrar Y tengo que hacer Usar la ganzúa Nivel 3 Y aquí en el descampado ¿Puedo irme yo a pata? Ah, puedo irme a pata, tú Y mi coche viene automáticamente Nice Vale Pues, ¿qué? Completado Espera Ah, tengo que mandar solo por aquí Es verdad A ver Valor Enviar Boom Vale Enviar también esto ¿Puedo irme a pata? Hmm Vale, hay que robarle la cartera Al que se hizo la llave ¿Vale? Tengo un level nuevo Creo Que lo voy a invertir en electrónica ¿Esto qué es? Esa es agilidad nivel 2 Cambiar por conductos de ventilación Beh Ah Percepción Vale Electrónica Voy a pedir electrónica Ah, no Nivel 12 requerido Tengo un punto especial También Que puedo darlo aquí No No se lo puedo dar a nada todavía Bueno, para que no Lo que quiera de estos Yo creo, ¿no? Porque no puedo pillar esto Ah, me hace falta el garaje Vale Me voy a sacar pasta 8000 ¿No valía 6000? ¿Cómo lo compro? En el servicio de coches Vale A ver A ver Guarda esto Y esto Y esto Vamos a vender el resto Aquí se vende un poco menos Pero bueno Da igual Hola No es aquí ¿Dónde compro el garaje? Hostia Puedo tunarme el coche Tunearme el coche Tunearme ¿Dónde compro el garaje? Es en casa Me faltaba dinero Me faltaba dinero Ah, pues igual Boom Garage owner Garage owner Garage owner A ver Ya ves Calefacción y todo Es la misma taquilla Vale Vamos a pillar El skill point Aprender Nueva habilidad Robar coches Ahora me hace falta La herramienta Para robar coches La cual vale 2500 dólares Y no tengo Debería vender ¿Cuánto pasa tengo? Poquísima ¿Cuánto vale? Para cerraduras de coches Vale 5000 Hay que robar cosas Gente Hay que robar Vamos a ir a la de 108 A hacer la misión aquella ¿Dónde está el Notas? Buah Casa de Anderson No tengo ninguna pista De este No compré Así que compré ¿A qué hora? A las 20 se va Vamos a dormir Hasta las 20 Menos cuarto De hecho De este No sé por qué No tengo llave Madre mía Bueno Increíble Vale A ver Espera aquí La ventana abierta ¿A qué tengo que robar? No Aquí lo tengo hecho ¿No? Antiguo molino de café Tengo que estar en la cocina La cocina ¿Dónde está esta mierda? ¿What? 2DX Me da robar eso Tengo la llave Del sótano Ah Tiene aquí la cocina El Notas Está todo de roca Caja fuerte Un reloj No sé dónde está Mueve de café Gente Que me jodas Me cago en la puta Me he pegado Un tiro Me cago en la puta ¿Dónde estará El molino? No lo entiendo Lo del molino No lo entiendo Ah coño Estaba aquí La puta cocina Míralo Vale A ver ¿Será la misma? Nice Vale Más billetes ¿Se viene ya no? ¿A las 10 o qué? A las 10 vuelve Vamos a ir subiendo Entonces ¿Qué más podría robarle? Antes de largarnos Nada Vale ¡Hala! Todo bien No ha pasado nada ¿Qué? A ver I'm doing good Monopatín llamas También es de misión Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Ah vale Reclamar la recompensa Cierto Vamos a hablar con el notas este ¿No? El de la Podría ir en coche Pero está al lado Está al lado Perfecto 107 107 Cuidado En esta no hemos podido entrar todavía Pasaremos por base Pero antes Iré al casillero a abrirlo Llave 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 de la puerta EDL 309 Vamos a entregar La misión esta Reclamar Tenemos también 600 pavos Grabadora de voz De 107 Mira donde tenemos que ir Perfecto Espera no 107 Sí no Vale ¿Qué más? De 107 ¿Hemos pillado Info? La tenemos ya Vale Venga Vámonos a 107 Se van solo durante una Aquí sí que entramos Entonces Aquí sí que entramos 8 de la mañana Se van Abriré aquí Para tener la salida abierta Tío está durmiendo Ah Uuuu Oh están los dos durmiendo El perro ¿Dónde cojones debe de estar? No le veo el aura Y no me gusta El perro está ahí La otra está arriba Yo creo ¿No? Ah Aquí es donde tuvimos que romper Es verdad Ya me acuerdo La silla aquella Vale Esto estaba abierto Hay que ir arriba ¿Dónde está la otra? Una Play 3 Game Station Está en la puta habitación Vale Luego nos llama ¿Qué más robamos? Antes de irnos Radio barata A ver si no se va a levantar Vale Vámonos ¿Cómo detección? Detección ¿Por qué? No ¡Ah! ¡El perro! Me ha detectado Solo el perro Claro El perro no puede llamar A la policía No pasa nada Vamos a vender Un par de cosas ¿Y vamos al almacén o qué? Vender 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 La consola ¿Cuánto vale? 175 El almacén que está ¿Dónde? A todo esto Ah Es un atraco Sí Vale La grabadora Es verdad La grabadora ¿Dónde coño estaba? La grabadora Muy cierto Se van a ir a currar ahora En breve Bueno en breve Es a las 7 ¿Dónde está la grabadora? Es verdad Mierda El perro in the face Es verdad Cada vez que hay robos Hay una pick-up roja Súper mal aparcada Siempre ¡Qué casualidad! Con la puerta abierta Siempre en plan Le da igual al notas ¿Quién será el dueño De esta mierda? Aquí Nada para mandar ¿No? Supongo La cafetera esa Tío Vale Almacén 401 Garaje Ah Mira Me hace falta el garaje Pues mira Todo perfecto Iniciar atraco Vamos a quitar esta cámara Y mientras ¿El tío está afuera? Iniciar prank Estoy aquí esperando un amigo Me viene a buscar Estoy pilotando mi dron Otro tío ahí fuera Otra cámara por aquí Ah Mira donde está la Vale La pregunta es ¿Cómo nos metemos dentro? Por aquí This way Vale Habrá que ir cerrando Y eso Ahí está la ¿Qué hay allí? La llave Creo Aquí habrá Para robar cosas También ¿No? Una foto De un camión ¿No puedo llevármela? Vale Ahí que habrá Se mete para dentro Este Se va A donde acabo de robar Joder Una aspiradora aquí Para mí ¿Dónde va ese? Una tostadora Otro receptor Son tres quilazos El puto receptor Lo que no sé Es cómo saldré Conduciendo con el Con el esto Porque Tesoro ahí Están todos fuera Ahora mismo Amplificador De equipo de música Nice Pero aquí habrá Misiones ¿No? Botín Drone Sky AI En el depósito De cajas Lo malo es que aquí A la que me meta Yo no sé Dónde me voy a esconder En verdad Esto va con ¿Quién se mete? ¿Qué? Hervidor eléctrico Esto yo creo que No tenemos No hemos pillado Nunca ninguno En estos sitios Igual están Los objetos Raros Que no hemos pillado Nunca ¿Sabes? Botín No, pero esto no es De misión Realmente ¡Oh, qué guapo! Máquina de chicles Lo pegamos Aquí Receptor No vale mucho Tampoco Y pesamos Todas las piernas Así que vale más Esto no lo sabemos ¿Esto es de misión? No, tampoco Auriculares Noname ¿Qué le pasa a esto? Ahí que hay Ah, está aquí la llave Vale Perfecto ¿Esto qué es? Roto Madre mía Roto Bueno, pero esto hay que robarlo, ¿no? Hay que robar un portátil roto Madre mía ¿Qué más tenemos aquí para robar? Microondas en el contenedor Ah, este está afuera probablemente Vale, la pregunta ahora Hostia, hay un tío allí Ah, está aquí el otro Oh, el dron Falta el microondas Del contenedor Solo Que está ¿Dónde? Ahí abajo Lo que pasa es que tengo la mochila Muy llena Hola jefe Apestas Te odio más que a mi mujer Esperas que lo hagamos todo Mientras nos pagas el salario mínimo Muérete Inbécila Adiós Joder Cinco kilazos Tiro la aspiradora La aspiradora es cara Máquina de chicles A ver cuánto vale Voy a tirar Ah, no, los walkers me hacen falta Medidor láser Voy a tirar la aspiradora, creo Y me llevo esto Vale Esto da la calle, creo que sí Vale Eh, pero ¿cómo pillo eso? Sin que me vea nadie Viene aquí Con el pasamontañas Tú Qué guapo Bastante silencioso, eh Dios Qué clean Qué clean, eh Estoy a nada de otro level Y será level 12 además ya Hmm Level 12 podré darme Nada de especial Eh, vale Me ha dado pasta Me ha dado No me ha dado nada 30.000 pavos El que él se ha llevado Pues qué hijo de puta No comparte No me ha dado nada 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 No me ha dado nada